Hola a todos, espero se encuentren muy bien por ahí en sus casitas. El día de hoy vengo a platicarles un poquito de lo que son las matemáticas en Ingeniería Química porque me he dado cuenta que no ha quedado muy claro en los comentarios que si necesito yo verdaderamente saber muchas matemáticas para Ingeniería Química o qué puedo hacer si no sé matemáticas y quiero estudiar Ingeniería Química. Pues aquí en este video les voy a contestar un poquito esas dudas. Una de las dudas que andan por ahí es que si no sé nada de matemáticas ¿Puedo estudiar Ingeniería Química? La respuesta es que sí. Sí puedes estudiar Ingeniería Química siempre aunque no sepas ni física, ni química, ni matemáticas que son las cosas que yo considero son necesarias para estudiar Ingeniería Química. Si no sabes nada de estas cosas incluso la puedes cursar, no pasa nada. Ahora, una persona que ya sabe matemáticas, química y física le va a ser mucho más sencillo ir a la carrera, ir y ver sus materias porque ya conoce algo sobre el tema. Entonces una persona que no sabe nada, lo único de diferente que va a tener a una persona que sí sabe es que se va a tener que esforzar más. Entonces le va a tener que echar más ganas para poder emparejarse con los que ya saben cosas. O no emparejarse sino llevar sus materias normalmente y pasarlas todas porque una cosa que tiene la universidad es que como que no es como las prepas o las secundarias que es un grupo y siempre van a ser los mismos. No, la universidad no. Es como que cada quien lleva sus materias individuales, cada quien ve por sí mismo entre comillas porque sí se puede dar un grupo ahí pero como que cada quien tiene sus planes de estudio diferentes aunque sean en el mismo grupo y todo porque si tú reprobas una materia pues ya tienes que recursarla o etcétera, ¿no? O sea que el asunto en la universidad es como más individual aunque tengas un grupo y sean unidos o como sea o sean separados, no sé en la universidad como que cada quien tiene su horario, tiene sus materias puede ser iguales o diferentes. Ahora, no sé nada de matemáticas, quiero estudiar ingeniería química y la verdad se me dificultan mucho las matemáticas ¿cómo le voy a hacer yo para entrar a ingeniería química? Aparte de esforzarte mucho si no vas a aprender tantas matemáticas tampoco es ningún problema porque siempre hay formas de pasar las materias por ejemplo, siempre hay formas de aprender yo ya les he dicho por aquí que tienes si ya tu maestro no te enseñó bien puedes pasar a ver videos en YouTube ver por tu cuenta, estudiar por tu cuenta y ver si te gusta o si le estás aprendiendo y si ya de plano no consideras que estás aprendiendo lo suficiente o ves que vas a reprobar la materia porque esto más que nada en ingeniería química y en todas las universidades muchas veces no importa tanto lo que aprendas aunque sí es más importante, yo lo he dicho, aprender que pasar las materias pero para pasar las materias no es necesario aprender pasar una materia no solo es saber cosas es que tienes que ir al examen en el examen puedes copiar de entrada no lo recomiendo, no se lo recomiendo pero sucede, no vamos a ser tontos las tareas te las pueden pasar también puede suceder, te las pueden hacer entonces tú puedes salir de tu carrera sin saber absolutamente nada y con todas las materias pasadas sin reprobar nada pero ahora sí ya te quiero ver en el campo laboral qué tanto te defiendes qué tanto, si obtienes un trabajo qué tanto lo puedes conservar porque a lo mejor para encontrar trabajo puedes batallar cierta medida puedes batallar mucho, puedes batallar poco pero lo que va a definir si te vas a quedar en ese empleo o no es qué tanto sabes, qué tanto te defendiste ahí entonces para eso te sirven las materias muchas veces en el trabajo te vas a topar que no vas a usar todas las cosas que aprendiste en ingeniería química de hecho pues yo todavía no estoy en el campo laboral pero me he estado informando, he estado viendo y hay ingenieros que dicen que incluso hasta el 10% de lo que vieron es lo único que están usando el 90% ni les sirvió pero así son las ingenierías te tienen que enseñar muchas cosas de muchos campos porque no sabes a dónde vas a ir puedes trabajar en muchas cosas como ingeniero químico y para eso necesitas saber muchas cosas entonces si tú quieres irte por ejemplo a la industria alimentaria pues te conviene saber muchas cosas de alimentos y en la universidad te van a enseñar poquito de alimentos y por ejemplo si tú te quieres ir a refinerías de petróleo ah pues te van a enseñar a la universidad poquito de refinerías de petróleo para que sepas de ese tema y pues si te vas a alimentos no te va a servir lo del petróleo en teoría ¿no? pero para eso es la universidad para que te dé poquitas herramientas muchas, muchas herramientas pero no las suficientes yo diría porque no es especializado no estás especializado aún con maestrías con doctorados y para eso son las maestrías y los doctorados para especializarse ahora pues ya te dije que pues no hay problema si no sabes matemáticas si no sabes nada no importa si entras a la carrera lo que tienes que hacer es esforzarte o ahí copiar no sé te tienes que defender de alguna forma dentro de la carrera pero otra cosa que te quiero decir es me da miedo ir a la carrera sin saber lo suficiente y yo aquí te quiero decir que no te preocupes demasiado por cómo entras a la carrera porque el nivel de entrada en la carrera no es lo suficientemente elevado la verdad te van a dar cosas o sea bien está bien pero el nivel no creas que ya vas a o sea no, 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 no no te preocupes si no llevas algo de entrada tú tienes que ir y como la carrera son no sé cómo se maneja en otros lados pero aquí en mi universidad pues son cuatro años y medio a lo mejor son cinco en tu universidad o tres no sé es suficientemente es suficiente tiempo para aprender lo que necesitas lo suficiente para aprender lo suficiente y aprobar tus materias el chiste es ir ahí y no bajar el ritmo por decirlo así porque pasa muchas veces en la universidad que ah entras muy bien o entras muy mal ya no sé depende de cada quien entras muy bien a buen ritmo haces cosas haces cosas para seguir adelante y de repente te caes o de repente te trompiezas y pues ya dejas de hacer algunas cosas y esa es la clave de la universidad no desistir y seguir ahí remando seguir dándole y seguir dándole y seguir dándole y si te caes no pasa nada te vuelves a levantar y le sigues dando porque la verdad es que la universidad a mí en lo personal como que la universidad te quema por decirlo así haz de cuenta que al principio entras muy bien en mi caso yo entro muy bien entro a buen ritmo y llega un punto en el que te llenan tanto de cosas que te quema te satura y no quieres hacer casi nada o no sé y necesitas un descanso pero tienes que seguir tienes que seguir y para eso son las vacaciones en las vacaciones sí que no yo no hago nada la verdad no hago muchas cosas en vacaciones porque salgo tan quemado de la universidad tan saturado de la universidad que pues necesito un descanso un balance cuando tenía mucho pues necesitaba un descanso y ahora que tengo el descanso pues no hago nada y se va balanceando esa cosa y pues para eso también te sirve lo que es una actividad que no sea de la carrera por ejemplo a mí me gusta hacer ejercicio me gusta no sé leer a veces salir a caminar entonces las cosas que no son de la carrera tienes que aprovecharlas para tú despejarte y dejar de pensar que tienes un montón de trabajo ahí acumulado que no has hecho y no sé las actividades fuera de la carrera te sirven mucho entonces por eso yo estoy planeando hacer un video como estoy todavía en ingeniería química estoy en octavo semestre pues les quiero hacer un video ya que entre la carrera para que miren cómo llevo yo esto ya un estudiante de octavo semestre cómo lo lleva porque obviamente en primero segundo tercero cuarto ni de cerca esta rutina por decirlo así podríamos llamarla rutina que tengo para la escuela y pues fue hasta quinto semestre que yo me puse como por decir así las pilas y decir no pues ya es hora de aplicarse y fue cuando empecé a hacer cosas de este estilo entonces tengo plenado hacerles ese video para que miren cómo lo llevo yo y a ver si les sirve también me gustaría hacerles cuando estoy en semana de exámenes cómo me pongo cómo estoy va a ser un poco complicado estar grabando y estar atendiendo lo de los exámenes pero estaría estaría bueno un video así de un ingeniero químico en exámenes así que esperen esos videos también entonces yo los quiero dejar con esa con esa reflexión de que si está bien ir a la universidad sin saber nada te tienes que esforzar mucho más y tengo miedo de pasar la carrera tengo miedo de entrar a la carrera y que no ser lo suficientemente bueno para estar ahí la verdad es que no aunque no seas lo suficientemente bueno puedes pasar tus materias ya te dije hay muchas estrategias por ahí los libros tienen solucionarios de los videos de youtube te ayudan un montón porque cada vez más hay más videos de las materias que van en ingeniería química porque por ejemplo yo me imagino que antes no había tanta información ahora cualquiera entre comillas cualquiera puede venir aquí y hablarte una cámara y explicarte cosas de ingeniería química como por ejemplo yo o por ejemplo profesores que pueda ver por ahí que estén en sus propios canales de youtube y que te den cosas de los temas referentes a ingeniería química de las clases que ellos dan entonces yo te quiero decir que no desistas en la carrera si estás en ella o si quieres entrar a ella no tengas miedo porque en todas las carreras te va a pasar lo mismo tienes que ir y tienes que enfrentarte a los retos que te estén poniendo en la carrera cada carrera tiene un particular reto que ponerte en ingeniería química pues sí son las matemáticas la química la física y se llevan a una cierta profundidad pero no no creas que es un nivel tan elevado hay cosas más complicadas por ahí afuera maestrías doctorados etcétera así que muchas gracias por su atención nos vemos en próximos videos adiós a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.